Ya, digamos, que ya lo que muy seguramente también se preguntan es cómo llega esa información, ¿cierto? Entonces, la información llega a través de imágenes, de palabras o de sensaciones y de emociones. ¿De qué depende? De la personalidad de cada uno o de la forma, sí, de la forma de ser de cada uno porque algunos son más intuitivos, más intuitivos, no, sino más sensitivos, más visuales o más auditivos, por ejemplo. Entonces, un ejemplo, si yo me estoy comunicando con un animal y yo soy más visual, yo voy a ver, por ejemplo, una habitación con una cama grande y una colcha de color, de algún color, por ejemplo. Y de pronto yo me conecto de pronto con el mismo animal y no voy a ver específicamente eso, sino más bien voy a sentir lo que está, lo que él está sintiendo. Entonces, puede estar muy cómodo, que está muy tranquilo, que está muy abullonadito. Entonces, ese, como que digamos, claro, él a mí me está mostrando que le gusta un sector de la casa, que es una cama, que es amplia y, por ejemplo, Juan Pablo, si es más sensitivo, él lo que hace es que percibe un lugar amplio, cómodo, caliente, que en sí, si se dan cuenta, es como lo mismo desde otra perspectiva, desde la sensación y desde la parte visual. Entonces, más o menos, como eso es lo que va llegando a nuestras cabezas. Creo que, pues, algo que no mencionamos, importante es que, pues, nuestro cerebro también tiene una parte fundamental, nuestra mente, porque decíamos, como no, es que el campo electromagnético del corazón es súper importante y el de la mente es un poquito más pequeño, no sé qué, pero ellos trabajan en conjunto siempre. Entonces, todo lo que nosotros recibimos a través de nuestro corazón, pues, el cerebro también lo que hace es que lo interpreta y, por eso, Lo decodifica. Lo, si lo traduce, lo decodifica en imágenes, en sonidos, en olores, en sensaciones, en palabras y según cada quien, pues, recibimos, así como en el ejemplo, más visual o más sensitivo. ¿Hablas de la parte de la meditación? Sí, entonces, existen, eso también está en un video, por si quieren ir a verlo, en nuestro canal de YouTube, existen diferentes fases de ondas en nuestro cerebro. Están las betas, alfa, teta y, olvido alguna, no recuerdo el nombre de la otra. No, delta. Delta. Para poder comunicarnos con los animales, debemos bajar a la onda alfa. Esta se logra por medio de meditaciones. Cuando lleguemos a ese estado como más tranquilo, donde no estemos como tan alborotados por el transcurrido del día, por tanto tráfico, por tanto trabajo, por tantas cosas de pronto que vamos a internet. Digamos que, sí, digamos que nuestro estado natural es beta, porque es la onda en la que estamos activos, en la que estamos haciendo cosas. Pero, por ejemplo, este tema pues a nosotros nos gusta mucho. Si quisieran saber más, en Gaia, que es como una especie de Netflix espiritual, hay un, como una docu-serie de Joe Dispensa, que se llama Rewire, y él ahí habla precisamente de cómo las ondas electromagnéticas, según en la que nos ubiquemos, o más bien a través de la metedación, podemos llegar a una onda que no tiene como un, como un movimiento tan, como tan así, sino más, como tan pegado, tan ondulado, sino como más amplio. Entonces, claro, si vemos que, si yo les hago así, pues se ve como algo más desordenado, a que si yo les hago esto, es una información que entra con más calma, con más claridad. Entonces, lo que dice el churro, como estamos en ondas beta normalmente, por eso es que necesitamos de la ayuda de la meditación, porque a través de la meditación, pues bajamos a una onda más lenta, más tranquila, más meditativa, precisamente, que es la onda alfa. Que es donde todos los animales permanecen en un estado más de calma. Y desde allí es, pues, donde ya comenzamos a recibir a través de esta decodificación, como les decimos de imágenes y todo eso, lo que el animal nos quiere transmitir. Entonces, pues, bueno. Esto como a grandes rasgos de cómo es que se conecta o se realiza el proceso de comunicación con un animal. Pues no lo vamos a hablar a fondo acá, porque, bueno, sería demasiado extenso, y aquí pues estamos hablando de la introducción de la comunicación. Sí, pues, bueno, igual no sé si de pronto fuimos extensos o algo lo que dice el churro, de pronto no sé si hablamos un poquito rápido o algo, pero si tienen dudas ya les...